Donde están las mujeres que mandan en la casa Vamos a recordar esta canción Que dice así Y ahora si me daña yo, no me llamo de verdad Me tiene como el yo-yo y la piti que trae Pues ya si no se puede, me voy a coger mi loca Echa yo de las mujeres, me grita como loca Echa yo de las mujeres, me grita como loca Ay, mejor te doy el bajo Pa' que me pegue, pa' que me pegue, pa' que me jodí Mejor te doy el bajo Pa' que así goce y con esto ley Mejor te doy el bajo Pa' que me pegue, pa' que me jodí Mejor te doy el bajo Pa' que así goce y con esto ley Me pegue y al mojo Y esa a ti te puede rezar, esa a ti te puede goler Esa cosa me quiere comer Mejor te doy el bajo Pa' que me pegue, pa' que me pegue Pa' que me jodí Mejor te doy el bajo Pa' que así goce y con esto ley Me pegue y al mojo Me pegue y al mojo Amarante lo déjame Mi cariño lo saluda El papá de los empresarios Y se viene el paso del contraataque Y quiero ver a esa banda larga con las manos arriba Los pañuelos, los sombreros, las gorras Dos, 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 dos ¡Brigado, brigado, brigado! ¡Brigado, brigado, brigado! ¡Brigado, brigado, brigado! ¡Brigado, brigado, brigado! ¡Brigado, brigado! ¡Brigado, brigado, brigado! ¡Brigado, brigado, brigado! ¡Brigado, brigado, brigado! Música ¡Brigado, brigado, brigado! ¡Brigado, brigado! ¡Brigado, brigado! ¡Brigado, brigado! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Dani! ¡El Dani, el Dani, el Dani, el Dani! Los aplausos, por favor, bien fuerte, sabana larga De verdad muy contento de estar aquí